Ahora Ahora Cuando yo te llame Pero ahora Cuando yo te llame Por tu nombre verdadero Sabrá que yo a ti te quiero Por eso vengo a cantar Sabrá que yo a ti te quiero Por eso vengo a cantar Vivo a Huancó A Pueblo Nuevo Cuando suenan los bongoses Un solo golpe en el quinto Oye el Huahuancó Que Pueblo Nuevo Oye el Huahuancó Que Pueblo Nuevo Alalala Alalala Mira a ver Caballero La rubeta rica Ahora si Pueblo Nuevo Ahora si Alalala Alalala Ahora si Pero qué rrrrrr Ahora si Mi tremendo huahuante La cosa buena no, dime Música Ahora sí Ahora sí Incremento mi guaguanco, mira Ahora sí Guaguanco, millare, guaguanco, millare, mira Ahora sí La, 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 la Gracias por ver el video.